Esperamos que avances tecnológicos como el holograma en tiempo real. La revolución digital en Colombia es una realidad gracias al plan Vive Digital que presentó el gobierno del presidente Santos en el año 2010. Esta política de gobierno incluía 93 metas a desarrollarse en el marco de un ecosistema digital que incluye infraestructura, usuarios, aplicaciones y servicios. En cuatro años, Vive Digital logró desplegar infraestructura a lo largo y ancho del país para que todos los colombianos accedan a Internet. Pasamos de 200 municipios conectados a Internet de banda ancha en el año 2010 a 1,078 municipios conectados a la Red Nacional de Fibra Óptica y a las zonas apartadas como la Amazonía, Orinoquía y Chocó. Estamos llevando Internet por microondas gracias a la red de alta velocidad. Al empezar el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, solo teníamos 2 millones de suscriptores a Internet y a diciembre del 2014 alcanzamos los 9,9 millones. En telefonía celular, teníamos 3 operadores celulares y hoy son 10 operadores los que compiten en el mercado de voz y datos móviles, ofreciendo tecnologías de tercera y cuarta generación. Y para los colombianos que no tenían medios para aprender a usar Internet, instalamos 899 puntos Vive Digital ubicados en las zonas urbanas y 7,621 kioscos Vive Digital para que los campesinos puedan acceder a Internet desde sus veredas y corregimientos. Gracias a esta revolución digital, hoy el 50% de los hogares están conectados a Internet y el 60% de las MIPIMES aprovechan Internet para ser más productivos. Actualmente, más de 2 millones de familias de estratos 1 y 2 reciben subsidios del gobierno para acceder a tarifas económicas, al servicio de Internet o para comprar computador. Y para implementar esta estrategia de masificación, hoy en Colombia se venden los computadores más baratos de América Latina e incluso más económicos que en Estados Unidos. Entre tanto, en las escuelas públicas, miles de estudiantes y profesores han recibido cerca de 2 millones de terminales para tener una educación de calidad. ¡Atención, vive digital! La revolución digital también llegó a la industria de tecnologías de la información. Creamos la red de emprendimiento más grande de Latinoamérica, que hoy cuenta con más de 72,000 colombianos que están creando aplicaciones gracias al apoyo de Apps.co. Igualmente, creamos la red nacional de Vive Labs, compuesta por 17 laboratorios para promover la creación de contenidos digitales. Y estamos fortaleciendo el desarrollo de software con la certificación en modelos de calidad a 120 empresas de la industria TI, más de 480 ingenieros certificados. Creamos la marca País TI y otorgamos en los últimos dos años 5,800 becas para estudiar gratis carreras afines a las TIC. Por todo esto, Colombia es primero en la región en la producción de software de calidad. En Gobierno en Línea, también logramos importantes avances. Hoy tenemos más de 2,300 trámites y servicios en línea para acercar a los ciudadanos con el Estado. No solo el gobierno y las empresas se han apropiado de las TIC. Quienes tienen alguna discapacidad física, hoy acceden a la tecnología a través de diversas iniciativas como Cine para Todos, que ha permitido a más de 16,000 personas que no pueden ver, disfrutar de este plan familiar como cualquier colombiano gracias a un sistema de audiodescripción. También las personas que no pueden oír cuentan con el centro de relevo para comunicarse. Así como quienes no pueden ver, pueden descargar gratis el software Converti para usar el computador y acceder a Internet. Con estas y otras iniciativas, no solo hemos llevado tecnología, sino que logramos que más de 800,000 colombianos se hayan alfabetizado en el mundo digital y más de 1,248,000 personas aprendieran a usar las TIC de manera responsable. Hoy Colombia vive digital para construir un país en paz, con equidad y educado.